le cambio a ingrid jorge por 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 la manager de romeo me gusta más esa mujer tiene cuatro dos de frente que fue lo que publicó a marfis que la representante de romeo santos está buena la representante de romeo santos dijo e hizo público este comentario para nuestro léelo marta problema con esa picante que esa picardía que ya lo dijo este picante así con veneno marta como siempre cada vez que hay un concierto de romeo santos en nueva yoro república dominicana siempre me pasa lo mismo la gente amigos conocidos y demás se piensan que esos conciertos son míos pero en esta ocasión hasta enemigos me he encontrado normal porque porque me escriben y me llaman por todas las vías habidas y por haber pidiendo entradas como si yo fuera ticket master personas incluso que nunca me han hablado ni siquiera para saludar pero para boletos si hacen todo lo posible por localizarme pues para que no sigan perdiendo el tiempo les digo el concierto utopía en el med life stadium el 21 de septiembre no es mío no tengo boletas para regalarle a nadie me identifico full tú sabes qué pasa con esta gente hoy en día hay gente que nunca te apoyan ya no nunca te siguen nunca están contigo tu pública que está enfermo en una clínica que tú está debarata o hay lo que sea y nadie te comentan y te escribió pasar como tú sigue sin embargo cuando tú tenés un evento grande un evento magnífico majestuoso todo el mundo te escribe para ir para ese evento contigo que le consiga boleta eso pasa conmigo yo tengo esa animación en el evento fuerte por ejemplo va a haberse presentado urbano durísimo en un concierto lo que sea como ahora como ahora viene el noviembre de la amenaza estaría animando animar yo que no sube ese flyer mucha gente me va a tirar por boleta pero mi hermano si usted nunca me ha apoyado si usted nunca va una actividad mía un cara o con lo que sea no quiera que lo lleve conmigo un evento grande el que no me apoya en lo mínimo el que no me apoya donde estoy enfermo que no cuenta conmigo estamos ahora perdido y tú mi hermana eso cliché no lo sabemos ya que deje de tirarla uno solamente con usted le convenga que usted tiene harto a uno que tiene que pase a trabajar usted con su cuarto compre su boleta para que usted nunca le dé el agradecimiento a nadie quiere hacer lo que más me dijo ahí está real mucha gente vendía sólo te buscan por su beneficio hay gente que no me buscaban antes y en el cabello que está aquí en cachicha me buscan diario el baño que sabe de mí y quiere que le mande saludo por aquí no mi hermano es una empresa que quiere petarla un padre así que yo quiero baño en el aire se va para el diablo se va para el diablo quiero hacer una pregunta a ti no te conviene que en esas fiestas que tú estás promocionando no te conviene que personas del medio vayan y te y suban foto contigo y te den promocionando por ahí se vale que figuras del medio te acompañen en un concierto figuras del medio no cualquier loquito viejo que quiere estar pidiendo boleta verdad con 300 gente en un instagram porque porque señores vamos a ser claro hay gente que tiene que en la vida real vive como pobre diablo si tú tienes la posibilidad de conseguir una boleta por la vía fácil si tú eres manager de un evento claro claro si yo no estoy de acuerdo con el comunicado mira a mí a mí a mí se me cae la cara tiene una gente por favor nada más a mí se me cae la cara tiene una gente de que para un favor mi hermano y más gente con la confianza porque si fuera un amigo tuyo íntimo cercano a ti que está contigo todo el tiempo se hace más fácil ayudarlo pero una gente que te escribe cada seis meses por favor nada más se va para el diablo ahora yo te voy a hacer una pregunta una persona como la manager de romeo santos una persona que se siempre o sea que ha estado ahí con él tú crees que una gente con 300 followers de que le va a escribir por whatsapp esas son entidades claro familiar y amistad amistad y familiares lo que más fuñen a través de nada oye lo que le dio yo quito de telemicro de dos de telemicro chime mucho más no no yo vi un loquito de telemicro tiene salió en el programa de los sábados extraordinario extraordinario y el carajito estaba aquí ya porque está precisamente esta mujer no le cogí el teléfono ni le respondía y yo me quedaba mirando y yo decía pero de verdad que tipo está joseando un entré en el aire pero lamentablemente yo estoy de acuerdo que hay eventos que hay figuras públicas que hay que invitar a gente que encima de que te piden el favor lo hacen ahora difícil es como usted a las 7 de la mañana no se ha levantado ni bien o durmiendo de que mi hermano tú tiene vuelta para concierto pero venga acá primicia y te dije la mujer es siempre tenerte graje de que hola ha perdido hola tú como vivir a los pobres la gente porque tenga chile que está rico mi hermano no de eso mareo con uno el que no está contigo en la buena y la mala que no quiera venir al final no yo le voy a dar un truco yo voy a dar un truco y después cierran como quieran miramos a dar un truco hay gente clave si para que te digan y que va a poner una vaina aquí los trucos de mal mira el joseador no puede ser joseador por 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 placer el joseador tiene que ser joseador inteligente saber cómo josear cómo tú sabes josear si ustedes saben que esta tipa es la manager de romeo verdad y usted lo primero es cree un vínculo con ella del cumpleaños del cumpleaños de esa mujer y usted la felicita y le manda un arroz un chocolate donde quiera que tú sea conmigo no tiene solamente para unir no es cualquier rosa una gente ya misma lo dice personas que nunca me han llamado ni siquiera para saludar claro sea es que además además que queremos todo gratis señores además de que queremos gratis de que queremos fácil no quieren invertir invierta por lo menos tiempo en otras personas si ya usted cree que en un futuro le vas a cambiar una gente para saber esa persona como casi comió pero se les voy a evitar trabajo aquí en los archivos yo tengo las comunicadoras y personas del medio que quieren boleta la que está los sábados 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 la que está la que está